Ya, ya, amor, ya no hay nada, nada, nada Se apagó la llama de amor Se fue con el invierno y el año nuevo robó algo de ti Y algo de mí se va muriendo al recordar tus palatas Y algo de mí que se ha marchado al universo lejano Donde no existan las rosas, donde no encuentres amor Donde los cielos negros Y soplar el viento del final Y en el reencuentro ellos encontrarán A cada quien con su cada cual A cada quien con su cada cual Y soplar el viento del final Y en el reencuentro ellos encontrarán A cada quien con su cada cual A cada quien con su cada cual Chao, chao, amor, ya no hay nada, nada, nada Se apagó la llama de amor Se fue con el invierno y el año nuevo robó algo de ti Y algo de mí se va muriendo al recordar tus palabras Y algo de mí que se ha marchado al universo lejano Donde no existan las rosas, donde no encuentres amor Donde los cielos negros son Donde los cielos negros son De los cielos negros son